Ford ya ha comenzado la producción de su nueva generación del GT, un carro que costará 400 mil dólares y del cual se producirán sólo 250 unidades anuales. Te presentamos en Automotriz TV las primeras imágenes de la prueba en el túnel de viento de este vehículo. Estamos en el Allen Park de Michigan en el túnel de viento número 8 haciendo pruebas aerodinámicas y son aproximadamente las 2 de la madrugada de un lunes, pero así hacemos nuestras pruebas del programa GT. Es un programa muy apretado, así que cuando encontramos tiempo, lo usamos. La razón principal que usamos el túnel es para evitar el desgaste físico del vehículo. Estamos haciendo un par de cosas. La velocidad del viento es de unos 200 kilómetros por hora, que serían unas 125 millas de viento en el auto. Miramos la acústica interior y la aerodinámica del vehículo. Una de las grandes cosas de este auto es que la dinámica es hermosa como su diseño. Cada abertura que encuentres tiene un propósito en el auto. Entonces, si ves una parrilla grande o un canjilón no se puso allí por lindo, se puso porque tiene una función. Esta es una parte crítica del programa. La verificación de los prototipos es la oportunidad de probar el vehículo antes de comenzar el primer trabajo de producción. Cuando estamos aquí es el momento de saber si el diseño funciona y si hay que hacer algún pequeño cambio. Al final, todas las horas tardes y los fines de semana trabajados valen la pena porque ser parte de un proyecto como este es una opción única.